¿Listas? Se da la partida de la sexta del programa clásico Carlos Palacios Villacampa. Va saliendo Miss Simons a tomar la punta. En el segundo lugar a un cuerpo se acomoda Colinda. A dos cuerpos en el tercer lugar Sia. En el cuarto puesto Shiva y de colera dos cuerpos Maritrini. Así recorren los primeros 300 metros con Miss Simons en punta. Lleva dos cuerpos de ventaja. En el segundo lugar Colinda. Tercera Shiva. A su costado Sia y a cuerpo y medio Maritrini. Llegan así al poste de los 900. Sin variación Miss Simons en punta. Miss Simons mantiene cuerpo y medio de ventaja. Dos cuerpos. En el segundo lugar Colinda. Tercera en la baranda Sia. A cabeza cuarta Sia. A tres cuerpos tratando de acercarse Maritrini. Van llegando a la altura de los 700. Miss Simons en punta. Mantiene dos cuerpos de ventaja. Segunda Colinda. Sia pasó al tercer lugar. Cuarta Sia. De colera continúa Maritrini. Recta final. Apareció Miss Simons en la punta. Miss Simons lleva cuerpo y medio de ventaja. En el segundo lugar Colinda. Tercera abierta Sia. En los últimos 300 Miss Simons por dentro. Medio cuerpo y ataca Colinda por fuera. En los últimos 250. Colinda por fuera va dominando. Colinda va sacando uno, dos, tres cuerpos de ventaja. Miss Simons en el segundo lugar. Colinda primera. Tres cuerpos. Segunda Miss Simons. Van llegando a la meta en el clásico Carlos Palacios Villacampa. Colinda primera. Cuatro cuerpos. Segunda Miss Simons. Tercera Shiva. Cuarta Sia. Y de colera Maritrini. Gana la sexta del programa. Clásico Carlos Palacios Villacampa. El número seis Colinda. Con la monta de Carlos Trujillo que hace cuadruplete.